Bienvenidos al microprograma de mi cuarto. ¿Cómo están? Después de la entrevista al doctor Yudel Simón, decidimos ir en busca de un alcalde electo, no, congresista alcalde. En esta oportunidad fuimos hasta la municipalidad de José Leonardo Ortiz, un distrito en Lambayeque, en Perú, en Chiclay. Es un distrito de Chiclay. Muy populoso. Ahí entrevistamos al alcalde electo, Raúl Ciesa Basta. Ustedes miren y empocen la entrevista, que estuvo muy bueno. Bienvenidos a la parte del microprograma, la descentralización del microprograma desde un cuarto. En esta ocasión me encuentro en un distrito de Lambayeque, del Perú, de Chiclay, que se llama José Leonardo Ortiz. Es un distrito muy conocido, muy populoso, de gente muy cálida. Y he venido a fastidiar al alcalde electo de este distrito, el arquitecto Raúl Ciesa Basta. ¿Cómo estás, tío? Bueno, de creación política. De creación política, claro. Porque el Eduardo Ortiz tiene más años. Pero de creación política cumplimos efectivamente, este, 28 de noviembre, 50 años. 50 años, ¿no? Usted, para el 2061, ¿qué visión tiene de José Leonardo Ortiz? En el 2061, ahora son los 100 años. Efectivamente. Efectivamente. Me imagino que debe tener una visión a largo plazo para el desarrollo del espacio. Usted está distrito muy bonito. Primero, que físicamente creo que ya no estaremos en su oportunidad. Pero sí queremos estar en el pensamiento de todo el pueblo de Gardino que nos ha elegido que llegamos acá para sentar las bases de un desarrollo sostenido de nuestra población de Gardina y que pueda en el futuro encontrar ese orden que siempre hemos anhelado en el tema del transporte, del comercio, del crecimiento de la ciudad, que tenga equipamiento urbano adecuado para poder hacer un buen servicio a la población en temas de salud, seguridad, ciudadana, en temas de comercio, los mercados apropiados, los terminales terrestres, que sea realmente ese gran emporio comercial, como dice nuestro himno, al distrito. ¿Y el tema de la delincuencia? Un tema muy crónico aquí en el distrito. Mire, yo le comento, ya a dos familiares míos les han robado aquí en José Leonardo Ortiz. ¿Qué solución tiene este problema? ¿Por qué no se va a descargar de la noche a la mañana ni en cuatro años? Yo le pregunto la misión. La delincuencia es un problema de carácter social en todos los ciudadanos, que concibe analizar justamente el problema de la escasez de oferta laboral, sino también formación, valores, educación. Y también porque hay mucha gente de asentamientos humanos que siente que el Estado está muy distante de ellos. Sin embargo, hay un trabajo que hay que iniciar, acá no ha habido nada al respecto. Ya hemos hecho las coordinaciones con la Policía Nacional, hemos hecho las coordinaciones con la Junta de Vecinales, con nuestros serenos, a efecto de que en el futuro podamos hacer un trabajo integrado. Inmediatamente, la solución a todo este tema es el control y vigilancia. Vamos a adquirir motocicletas, 30 motocicletas para hacer un patrullaje motorizado mixto, tanto serenos como policía nacional, para que se pueda vigilar, supervisar la ciudad, y a su vez cuando existan los actos detectivos, la policía nacional o el efectivo policial que esté en la unidad pueda hacer la intervención correspondiente. Qué interesante, espero que se concrete este plan que usted tiene y, como usted dice, no físicamente quizás no estemos, usted en el 67 del 4 de febrero. ¿Qué región? Usted es un alcalde que para en el Facebook de las noches, me parece muy interesante y muy genial. Yo me comunico con muchos ciudadanos leonardinos a través de la vía de internet y recibo muchas preocupaciones, muchas propuestas, y a mí me ha gustado una propuesta de un joven de apenas 13, 14 años para el centro recreacional y que estamos trabajando en función de ello. Parece que este lunes empezamos las obras en el estadio, de un centro recreacional para toda la gente pobre. Eso es bueno, eso es bueno. El deporte hace que la gente se distraiga en algo positivo, ¿no? Como dice el dicho, mente sana y cuerpo sano. Un poco de historia, alcalde. ¿Usted en dónde estudió? Yo estudié medio año en el 10-381 de Chotano. ¿A usted de Extomarca? Chotano, efectivamente. Y luego toda la primaria y secundaria en el Colegio Nacional San José. ¿Y la universidad estudiaba dos carreras? ¿Hacía así? ¿Y el doctor? ¿Ah, sí? ¿Usted va a ser el próximo bote el constructor entonces? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que dio mal en el futuro, pero lo que sí, quiero que usted, todo mi pueblo tenga la tranquilidad que realmente estamos haciendo todos los esfuerzos y trabajando fuertes, duros, creo que como la necesidad obliga en este momento el ministrito para tratar de revertir esta situación calamitosa que hemos encontrado. Alcalde, usted es arquitecto, usted es ingeniero civil, José López Obrador Ortiz Alcedo, el cual lleva a este distrito su nombre, un héroe, una persona que participó en la lucha por la independencia del Perú. Él tiene un título que se denomina el engrandecedor de Chiclayo, porque él no estudió arquitectura ni ingeniería civil, pero sin embargo hizo mucho... El su alcalde. El su alcalde de Chiclayo. Él trabajó mucho por Chiclayo, hizo muchos planos, muchos trazos para que Chiclayo esté ordenado, por eso que le dan la denominación del engrandecedor de Chiclayo. ¿Qué nos puede contar usted, José López Obrador Ortiz, que es el alcalde? Hay muchas cosas que mi instituto tiene realmente como apuñado en la historia de todo Chiclayo. Nosotros, los regrandinos, somos el engrandecimiento de Chiclayo. Nos sentimos así, los regrandinos. Chiclayo nace en punto de comercio, en el parque principal, y se extiende hacia la plazuela y hacia la parte norte por el comercio. Entonces, se cree el mercado central, el mercado modelo, luego el mercado mochoqueque, que es prácticamente el corazón de todo José López Obrador Ortiz. Está hablando de mi instituto. Pero, si hablamos de este gran comercial, de este gran militar, político, de este gran político, José López Obrador Ortiz Alcedo, y que fue en su momento satalogado como el engrandecedor de Chiclayo por su gran visión de crecimiento de la ciudad que tenía ya en ese momento, Chiclayo era la ciudad de la carreta, el carruaje, de las vías empedradas, pequeñas, desarticuladas, ordenadas, quebradas, en su forma, ¿no es cierto? Y la visión de José López Obrador Ortiz hizo, pues, que en el futuro existiera una Pedro López Obrador Ortiz, una zaneteña, hasta allá iba, pues, José López Obrador Ortiz, por supuesto, y también Boronés, que era prácticamente lo que hoy en día es Chiclayo Cuadrado. El distrito que usted ahora preside ha sufrido muchos cambios de nombre, ¿no? Se llamaba antes de José López Obrador Ortiz, San Carlos, en honor, aquí cuéntenos un poco para que los amigos de otras partes del país y del mundo escuchen, ¿por qué se llamaba San Carlos? Bueno, la historia, la historia del distrito, justamente se da cuando Carlos Castañeda... Carlos Castañeda era el papá de... Es, perdón. Era, claro, sí, el papá de la decisión. El candidato a la presidencia de Luis Castañeda Alosio, el asesor alcalde de Chiclayo. Claro, él como alcalde de Chiclayo, hace la extensión al Gran Barrio de las Datas. Claro. Ahí a... De verdad, esas datas es lo que hoy en día es el asilo de ancianos... Por el mercado de... Claro, todo lo que es la tacorita, todo eso, ¿no? Y para acá, pasando la sequía que hoy queda míralo verde. Sí. Entonces, hay una gran convulsión en cuanto a trabajadores de las cooperativas, Tumán, Comalca, y venía mucha gente de la sierra. Entonces, a mucha gente de esas cooperativas, se les asignó ciertos temas de vivienda, acá en San Carlos. Y se le puso el nombre de Carlos en honor al alcalde de Chiclayo, en ese momento. ¿Se podrá llamar San Raúl? No. No, no aspiramos a eso. Yo tengo solamente la sana aspiración de que se me recuerde en el futuro como la persona que, con voluntad, con desnudo, con dedicación, con honestidad, ha querido implementar junto a un gran grupo de hombres que quieren mucho administración también, la gran transformación. La gran transformación. Me suena a esa frasecita. Me suena a la gran transformación al plan de gobierno de Ollano. No me imagino que será esa gran transformación. Algo más responsable. Yo lo veo desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, desde el punto de vista de planificación del desarrollo del distrito. Y yo creo que tenemos los elementos suficientes. Es obvio que en tres meses no se puede... Por supuesto, ni en cinco, ni en cuatro años, ni en cinco años. El desarrollo es un proceso. Lo queremos iniciar a partir de los cincuenta. Y tenemos todo. Mire usted, este año se ha ido a una de la Gran Vía Chicaín. Entonces, un proyecto que ha sido anhelado durante cinco décadas, por miles de ciudades que hemos hecho. Un proyecto que para nosotros, los verdientes, es como algo para los ramallecanos, para que establezcan un paradigma. Y se va a dar y dotar, este año solamente, a diecinueve colojores de agua y de sal. Eso es bueno. Se va a cambiar las redes de agua alcantarillado de todo Mochoqueque a la Redonda. No se vaya a olvidar de Paraíso del Norte. Estamos en ese tema. Fíjese, estamos en el tema de la formalización. He estado hace dos días. Yo, cuando fui con unos amigos, ¿ustedes recuerdan por qué? Hacer un acto filantrópico. Vimos que los pobladores hacían cola para sacar agua. Digo, no, 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 no. Ya que está ahí, cola para sacar agua. Agua de historia. Una franca de agua. Yo tengo una gran preocupación. Y eso da a largo plazo cáncer al estómago. Y nosotros, los peruanos, o la parte de los peruanos que viven en esas condiciones, están propuestos a tener un cáncer al estómago. Bueno, pero, pero, me da mucho gusto coincidir en la preocupación. Mira que no soy acá, dejo ser la preocupación. Y como hay razón, quien no es, quien, como el pueblo y Dios lo ha decidido, ser su alcalde. Y yo tengo una gran preocupación por eso. Porque hay muchos niños que crecen, que tienen 20, 25 años, que crecieron toda una vida y nunca supieron lo que significa lavarse las manos en un lavabo, a través de un caño, a desinucharse. Entonces, ¿qué es peor de que esos niños o jóvenes ahora puedan vivir a sus hijos? No lo van a poder hacer. ¿No es cierto? Es una gran preocupación, porque eso es una lucha directa contra la pobreza. Por eso mi gran preocupación es que ojalá diga su mediante, en estos cuatro años, ¿cuáles son cuatro años? ¿Puedamos darle a los pueblos jóvenes que hoy existen? Agua y de sangre. ¿Piensa en reelección? No. El alcalde Beto Torres, cuando ganó por primera vez, dijo, no vamos a la reelección, y fue a la reelección. Yo he llevado mi vida política sin hipogresías. Nunca, desde el principio, siempre dije que quise ser alcalde del destino. Y nunca postulé a nada más, que ser alcalde del destino. Ni siquiera al colegio de arquitectos. Ni siquiera a una papa. Ni siquiera a una asociación de pobladores. Ni a otra organización de jóvenes. Nada. Quise ser alcalde, lo he logrado. Quiero ahora darle a mi pueblo lo que siempre soñé. Ahora, obviamente como político, tengo otras aspiraciones. Quiero hacer un gran gobierno primero. Un gran gobierno. Quiero ser un gran ejemplo para las futuras generaciones. y que eso pueda terminar lo que yo comento en el futuro político. Pero acá, no repito. Tomaremos en cuenta esas palabras, alcalde. Alcalde, hay un tema muy cuestionado. Cuando usted recién inició la gestión, muchos medios sacaron una nota sobre Cachiusca del Castillo. Cachiusca del Castillo es pareja sentimental del alcalde. Del alcalde Beto Torres. Es una chica mucho menor que el alcalde. Y se dice que usted le dio trabajo aquí en la municipalidad de José Hernández Ortiz a cambio de que su hermano Filiberto Cieza Vázquez vaya a la alcaldía o vaya a la municipalidad de Chiclayo a trabajar. O sea, hicieron un intercambio de personas. ¿Cómo se puede llamar eso? Es cierto. ¿Qué es cierto? Yo a veces no le quiero a la prensa. La prensa que está fuera del internet, la prensa de la televisión que nosotros vemos de los periódicos, es una prensa que miente. Yo lo digo porque he sido presa de la prensa. Ha engañado muchas cosas. Y cambian muchas veces hasta los nombres. O sea, yo no creo mucho en esa prensa. Bueno, yo lo puedo decir búblicamente, no tengo ningún temor, no tengo rabo de paja a Dios de la Ciencia y a mis padres también. Por eso es que me atrevo a decirlo con mucha propiedad. Este es el primer gobierno municipal que José Martínez, no sé si de la región, que se ha atrevido a no pagar un solo solo a ningún periodista. Y nos ahorramos casi 60, 70 millones de mensuales. Por eso no tengo ningún temor. Sin embargo, sé que la prensa es sensacionalista, es mediática, y que los rumores, no es cierto, venden. Claro. Los escándalos venden. Y ha pretendido escandalizar un tema que yo lo he dicho en su oportunidad, no tiene ningún ningún ativo de componente. Acá no ha sido me preguno para hacer esto o lo otro. No. No. Fíjate, me hubiera gustado, desde el mes de agosto del año pasado, mi hermano estuvo a punto de trabajar en la musculia. Me hubiera gustado que en ese momento me hubieran contratado para evitar esta sustitución. Claro, lo contratan justo ahí. Y él está trabajando aquí, en la municipalidad. Y está desarrollando un gran trabajo. Sí, sí. ¿En qué área se encuentra? En el área de archivo. En el área de archivo. En el área de... ¿Has me habido áreas abandonadas? Le digo algo y no se ofende. La municipalidad parece un mercado. La gente está abajo, agorotándose, oficinas desordenadas, veo todo un caos. Y así no se puede trabajar. Puto conversado. No me afirmo. Esa es la realidad que he encontrado. Es un mercado. Es la realidad que he encontrado. Y yo lo aspiro. Es justo en la previa a esta entrevista teníamos una reunión con el gerente y el jefe de abastecimiento por temas fundamentales. La reorganización de la municipalidad. Si la casa no está bien, imagínese. ¿Cómo es? Acá hay, para empezar, una sobrecarga laboral. Es impresionante. Yo lo he dicho en campaña. 868 trabajadores, una disbaridad de apenas 200 mil habitantes. San Juan de Luligancho tiene 350 mil habitantes y tiene apenas 360 trabajadores. Trujillo, que es 20 veces más, cada vez que no lo que es, tiene 900 trabajadores y nosotros tenemos 800 centímetros. Eso lo dejó el alcalde anterior. ¿Cómo encontró usted la municipalidad? ¿Con déficit? ¿Con superávit? Bueno, es lamentable decirlo. Usted puede ponchar sin, 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 sin pisos, sin, hasta los inodoros de los servicios. Sí, mire, no me había percatado. Se los habían llegado. Dios. ¿Cierto? ¿Saben esos son temas? ¿Qué hablan de la conducta de las personas que la vieron acá? Pero por eso el inodoros no trae un solo. ¿Cómo se van a llevar a esa cosa? Pero no lo hacían porque, porque a lo mejor les dejaban dinero por el tema. Lo hacían o lo han hecho y ya han generado por hacer, por desestabilidad, el inicio de una gestión. ¿Copa de tiempo? Seguramente. ¿Usted tiene cuántos meses? ¿Cinco meses? ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Y me comentó hace un momento que usted no paga por comprar medios, ¿no? No paga la prensa como 60 mil, 70 mil dólares. Si recién usted ha empezado ¿cómo sabe que, no se ha pagado usted sus montos? ¿Cómo? ¿Perdón? Usted me dice que está ahorrando como 60 mil dólares o soles por no pagar a la prensa y eso y el otro. Pero si recién tiene cuatro meses como el que tiene ustedes sus montos. No, pero todo lo que se ha gastado en gasto corriente en el pasado en publicidad, en prensa, todo lo que se ha gastado mensualmente cada asociación de 70 mil dólares. De la información que tengo es que se ha recogido todo eso. Mire, que... No solamente eso. Los equipos de Nexpel, 80 equipos de Nexpel distribuidos a los alcaldes, regidores, funcionarios. ¿Ah, sí? ¿Sabes cuánto gastaba? 16 mil 200 dólares mensuales. A pesar de que esa plata se gaste en costos más productivos, Antes se gastaba combustible alrededor de 300 mil dólares en el mes, ahorita hemos gastado entre 120, 150 mil dólares. ¿No me contó en dónde había estudiado? ¿En qué universidad? En la Chiclayo. Ah, en la Chiclayo. Esa es la primera producción. Claro, cuando en ese tiempo la Chiclayo pues estaba en una estaba en una cima muy importante, ahora ya está en otra cima. Bueno, hay que admitir que la universidad ha ido en un declive impresionante en los últimos años por diversos factores que creo que no es material en este momento, pero como dice alumno, a mí me da mucha pena la situación de la universidad. Ojalá algún día pueda yo hacer algo por recuperar nuestro tiempo. Quiero decir, que todos queremos el alma más de lo que estudiamos. Nosotros queremos mucho nuestra universidad. ¿Cómo me parece muy bien en quien en el colegio no solamente a usted? yo no estudié en el color de su colegio San José, pero me honra porque es como un premio que la país que tiene. Es un colegio que es una reconoción a nivel nacional. Y yo sin ser San José Fino me siento contento de que lo estén remodelando. Pero, ojalá yo quiera que haya aparte de una remodelación o algo físico más bonito la calidad de la enseñanza. Los estudiantes que ingresen. O sea, ¿de qué te vale que por fuera estés bien bonito, estés bien guapo? Pero es que el hecho físico siempre motiva la educación. Ah, por supuesto. Por supuesto. Pero ojalá que no se incurra en esa concepción, en ese... En todo caso vale la tigencia porque es necesario que esté muy bien complementada básicamente con ti. Alcalde, ¿usted puso la bandera del Perú por el aniversario de Chiclán aquí en la municipalidad? Por supuesto. Tenemos que el primer homenaje. Pero no le he visto porque hoy día era el... No, no, no. Es que no solamente la ordenanza. Nosotros la hemos colocado en el parque de José Leonardo Dícez. Pero ¿por qué no es la municipalidad? El alcalde de Chiclán no la ha puesto. No la ha puesto la municipalidad. Nosotros hemos puesto las banderas y las flores. Y lo hemos hecho como todos los regidores hemos hecho una homenaje distrital a la provincia de Chiclán. ¿Y qué piensa usted sobre este acto no cívico de... que la municipalidad de Chiclán no se ponga la bandera del Perú? Por donde yo vivo nadie ha puesto la bandera del Perú. Sin ser petulante yo la puse porque... lo que había que hacer no tan solo es la bandera nacional que eso es para 28 julio pero sí la bandera de Chiclán o al menos por supuesto pero ni siquiera la puse pero hay que institucionalizar hay que estructurizar a nuestra gente hay que meter valores a mí me da mucha pena a veces que los niños de mi instituto no sepan el himno al principio. Ah, es verdad. Es cierto. Sí, sí, sí. Pero hay que hacer algo o sea yo ahorita veo una reunión con todos los colegios ahí abren y por supuesto y nos vamos a meter en todos los temas medioambientales en la limpieza pública sobre esta banda qué hacer quiero que los directores que tienen 10 meses la mucha juventud entre sus aulas compartan con nosotros su trabajo para poder asegurar el futuro en este tipo de sociedad. En los colegios cuando uno termina la secundaria una determinada aula con 50 estudiantes como por ejemplo termina quinto de secundaria y al siguiente año 20 chicas de ese salón salen embarazadas. ¿Qué piensas al respecto? No hay políticas de educación sexual en los colegios no se les enseña no hay planificación eso aumenta la pobreza. Mira yo creo que nosotros por coincidencia en el más o menos 14 y 15 de mayo vamos a firmar un convenio con los colegios de ustedes de la Mayegu para que ellos a través de nuestra oficina de registro civil puedan determinar conocimientos de cómo su comportamiento sexual eso me gustaría desarrollarlo en todos los colegios seríamos buenos juntos ¿por qué hace falta? no solamente el tema es una orientación vocacional para que los jóvenes inclusive que los colegios familiares falta mucho en los colegios del Perú yo soy un estudioso de la realidad educativa yo estudio economía y veo que falta demasiado junto con Carlos con unos amigos fundamos una organización que nos dedicamos a la concientización en la población en la población de quinto de secundaria y hemos ido a los colegios y hemos visto que mucha gente desconoce cualquier cantidad de temas no saben ni de historia no saben de educación cívica recién hubo un reportaje en las universidades de Lima donde les preguntaban por determinado presidente o determinada sigla por ejemplo y no sabía ni qué responder cómo se encuentra la educación en el Perú yo creo que la educación en el Perú es un motor para el desarrollo económico del país como lo ha demostrado Suiza como lo ha demostrado Japón que es una roca Japón es una roca como lo ha demostrado Singapur China habrá que copiar las mejores formas los mejores estilos las mejores ideas de las culturas más desarrolladas Usted conoce la historia y veo por lo que hemos conversado sería muy bueno también que los estudiantes conozcan eso Pero claro es importante yo no entiendo cómo nosotros pretendemos superar una crisis en nuestro ámbito fiscal si no conocemos la historia de nuestro país si no sabemos qué significa para nosotros mochoteque si no sabemos qué significa para nosotros convertirnos en el principal distrito de todo el norte peruano si no sabemos no es la realidad si no la conocemos ¿cómo vamos a que la gente desordenar nuestro problema? Una pregunta yo no recuerdo ahora la respuesta quiero que usted me despierte ¿en qué año ocurrió José Nador Luis? No tengo conocimiento del tema No se acuerda yo tenía una pregunta al caso pero he olvidado la fecha de la muerte de José Nador Ortiz pero hasta donde decía José Nador Ortiz cuando los chilenos quemaron el palacio un reciclario él con su dinero se reconstruyó fue muy filantro por supuesto y esa filantropía debe expandirse por el distrito acá mucha gente se puede yo te digo mira la mayoría de gente que viene del distrito es gente paisana gente de trabajo que se esfuerzan día a día por darle tranquilidad a sus hogares hay realmente gente muy buena valiosa pero que de pronto no hay quien nos pueda motivar para poder involucrarnos en un gran trabajo nosotros queremos primero de organizar el tema de la municipalidad luego voy a toda la organización popular por eso que no hemos cambiado ningún agente municipal ningún presidente pueblo joven aún porque luego me quiero personalmente dedicar a esa gran tarea de buscar la unidad tú no eres cansadero claro hay muchos conflictos si le contara a mí me sacaron ese boli ¿y sabes cuál es el principal el principal tema de los conflictos? la política la política no nos ha ayudado a nada hemos hemos confundido el tema de vivir en democracia vivir en democracia significa ser prudentes tolerantes con quienes no piensan como uno si es verdad pero no maquiavélicos maniatadores impuriosos no hay temas por eso quiero ir pueblo por pueblo para poder dar un mensaje de paz y unidad dentro de mi vida muy interesante usted sigue la filosofía del partido humanista que es esto lo que usted está comentando he leído el libro que el doctor Julio me conseguió y puedo ver que tiene una filosofía muy interesante ¿por qué Chiclayo provincia distrito está gobernado por un chotano? ¿por qué el gobierno regional está gobernado por un chotano? ¿y por qué José Luis Ortiz está gobernado por un chotano? los chotanos nos han invadido no hay que verlo así como que nos han invadido yo he tenido la suerte de ir a trabajar por varios lugares del norte peruano siempre que sentimos un jugador mal de lugar muchos chotanos nos sentimos chacayanos nos sentimos plenardinos en mi casa y queremos aportar lo mejor para nuestro distrito hay que sacar lo mejor de esa de esa unión de dos culturas de dos razas de dos etnias si le quiere llamar así yo entiendo mucho al poblador concejualo que viene por un mucha simpitud por nuestros antepasados busquemos las coincidencias y cada día atendamos a minucar nuestras diferencias eso va a ser que Chilayo culturalmente pueda tener originalidad culturalmente pueda tener sociedad en la cual nosotros podamos hablar un mismo lenguaje y yo tengo una gran diferencia cuando alguna vez exista un alcalde del propio Chilayo apoyemos como si fuera en un futuro quizás por supuesto por supuesto alcalde que interesante la reunión me ha hecho usted levantar muy temprano veo que ya tiene usted que retirarse y eso es el trabajo nosotros no podemos impedir gracias por habernos dado esta entrevista que fue programada muy rápidamente muy interesante la conversación hemos conversado de un poco de todo esperemos que al finalizar usted el periodo aquí en la municipalidad que escriba un libro y deje plasmado todo lo que hizo y la misión para que usted pueda entrar en la historia es una lucha constante todo esto que se nos viene en estos cuatro años pero hay cosas que tienen que dar sentada como un gran en la recuperación de la autoridad es de hacer un trabajo honesto honrado dedicado a servir y también el expresar con mucho sentimiento y mucho amor todo con obras con servicios todo un sentimiento popular después de haber visto esta entrevista muy interesante en donde bueno el alcalde será el próximo bode el constructor y llamarán para que haga el programa el dibujito una entrevista muy interesante hemos conversado de historia él sabía la historia de José Don Ortiz Salcedo un héroe de Chiclayo un héroe de Lambayeque ustedes saben que un pueblo sin héroes no es un pueblo es cualquier cosa menos un pueblo tiene que tener una historia rica entonces después de esta entrevista pasaremos a realizar una entrevista una posterior entrevista a una persona que entra al mundo de la política y de la y del espectáculo de Chiclayo esperemos pues que el alcalde Raúl Cieza cumpla todo lo que ha conversado con nosotros y su gestión siga por la senda del bien y de la libertad esperamos pues que todo esto se cumpla todo esto llegue a concretarse creo lo conozco poco hasta donde sea es una persona filántropa y creo que debe de darse la oportunidad de que avance de que avance es una municipalidad muy un poco muy difícil o sea una doctrina esperamos sus comentarios gracias gracias